Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, un saludo para todos allá en casa. Para esta semana tenemos otro video con solamente 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios los vamos a hacer por tiempo o los vamos a hacer por cantidad de veces, o sea, por repeticiones. Entonces, pongámosle bastante atención, están súper cansados y vamos a verlos de una vez. El primer ejercicio que vamos a realizar es para calentar, vamos a realizar desplazamientos de un punto a otro. Este ejercicio lo vamos a realizar de manera continua durante un minuto. Ustedes allá en casa pueden utilizar cajas, botellas o cualquier otro material que les sirva para ir de un lado al otro. La idea es no parar durante ese minuto y realizarlo de forma fluida. Para nuestro segundo ejercicio vamos a realizar saltos con las piernas juntas en cada uno de los puntos asignados. La idea es juntar las piernas y llevar las rodillas lo más arriba que se puedan. Vamos a realizar uno en cada uno de los puntos o espacios asignados y nos regresamos trotando. En nuestro tercer ejercicio realizaremos un desplazamiento saliendo desde la primera concha y hasta la última. A través de esta realizaremos zig zag llegando al final y devolviéndonos por fuera trotando. Este ejercicio lo realizaremos durante un minuto. La idea, igual que nosotros, es realizarlo de manera fluida. Para nuestro cuarto ejercicio nos ubicaremos en los espacios entre cada una de las conchas. El ejercicio que realizaremos será tocar el suelo con nuestras manos y realizar un salto llegando lo más arriba posible. Realizaremos cinco saltos en cada uno de los espacios asignados hasta llegar al fondo. Para nuestro quinto y último ejercicio realizaremos desplantes. Para este colocaremos nuestras manos en la cadera. La pierna que está atrás bajará hasta estar muy cerca de tocar el piso sin tocarlo y nuestra pierna de adelante no debe sobrepasar la punta del pie. Este ejercicio lo realizaremos desde el punto A hasta el punto B durante un minuto. Ok chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado los ejercicios, que hayan quedado bien cansados. Recuerden hidratarse y después de esto irse a lavar las manos bien lavaditas con agua y con jabón. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.